¡Uno! ¡Salta! ¡Vamos, Mariano! ¡No bajes las manos, carito! ¡Eso, Belu! ¡Vamos! ¡A dos! ¡Salta! ¡Dos veces ahora, eh! ¡Circular! ¡Dos golpes de puño! ¡Sale circular! ¡Circular! ¡Y otra vez! ¡Circular! ¡Dos golpes de puño! ¡Sale circular! ¡Vamos! ¡Siguen trotando en el lugar! ¡Siguen trotando en el lugar! ¡Troto! ¡Troto en el lugar! ¡Ah! ¡Tres! ¡Tercera y última! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos las dos señoritas acá! ¡Vamos, Belu! ¡Duro Belén! ¡Tres veces en total! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo, Mariano? ¡Ah! ¡Floja! ¡Preparados! ¡Ah! ¡Uno! ¡Primero! ¡Vamos! ¡Ese estornudo y todo! ¡Vamos ahí! ¡Giro! 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 ¡Si no girate, pegan, eh! ¡Acá si me equivoco, cobro, eh! ¡Ah! ¡Dos! ¡Salta! 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 ¡Eso! ¡Vamos, Eliseo! ¡Corre! 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 ¡Circular! ¡Dos golpes de puño! ¡Sale circular! ¡Repito! ¡Circular! ¡Dos golpes de puño! ¡Sale circular! ¡Eso es! ¡Listos! ¡Tres! ¡Termina! ¡Última! ¡Y elongamos un poco! ¡Vamos, Fede! ¡Bien! ¡A floja!